Ahí viene el hombre gris Puedes suscribirte a mi canal, dale like, comenta y dile a la gente que se suscriba Ya estamos aquí, ya vamos para arriba El tema de hoy se trata sobre esa búsqueda, ese peaje como le dicen en los barrios De ese famoso reten de que ciudad sana, barrio sano, provincia sana Todo lo que tú le quieras poner Se trata de, usted sale fuera de la ciudad, hay un reten militar La reten militar es como, sabe, hay gente que no entiende lo que es eso Es que la policía está en la calle, que están revisando placas, están revisando Si usted está, su documento al día, seguro, cosas así Y de paso, cuando usted lo paran por ahí, y si usted no tiene 50 pesos dominicanos Usted va a dar una hora ahí parado Ellos le paran, licencia tenga, seguro tenga, matrícula tenga, color de carro azul Color de goma negra Todo lo que usted quiera usted le dice a ellos y lo tiene Ya cuando ellos, usted le dice todo Ah mira, tú sabes que estamos aquí de temprano, no hay nada para la cena Tú sabes como que estamos aquí, cogiendo el tesoro Ayúdame ahí, oye como es Bien le quedó esa canción que hizo Vaquero Ahí viene el hombre gris Ya puesto que va a pedir Busquenla Vale Vaquero Ahí le pega Pero no son todos Vamos también a decir las cosas claras No son todos Pero de todos los retenes que yo pasé En poco tiempo Había que darle su cena Otra cosa es también, el mismo tema Es que La gente está contenta por el toque de queda Ya Todos los países del mundo quitaron el toque de queda Ah que había toque de queda de que en Matalaga Que en tal sitio Pero mentira La gente anda de noche a todas horas Lo que pasa es que están cansados De eso Que obligatorio Usar macarillas de lanzamiento Pero mentira La gente no está cansado de lo atropello Cansado Entonces El país de nosotros Chulo Bonito Contento Pero tiene un punto que Ahora mismo La policía baja más a los barrios Parábamos dando vueltas Como uno dice Peleábamos no va a que la policía dé vuelta Ahora peleamos va a que la policía trabaje En el sentido de que trabaje Es que Cuando usted escucha un disparo Cuando escucha una pelea Usted se mete a desapartar Porque usted es una autoridad En los barrios se están matando uno al otro Y hay más policía en los barrios Ahora mismo En San Francisco de Macquarie En los barrios calientes Le han mudado mucho policía Y es como que un fantasma No hay nadie Entonces Tenemos que ver Cómo nosotros luchamos Para que Digo nosotros Tú sabes que me incluyo Porque los que queramos Un república dominicana más adelantada Queramos Que menos sobra Que la autoridad sirva para ayudarnos a nosotros Que nosotros confiemos en ello Que nosotros digamos Mira que Que yo quiero Un consejo ¿Tú crees que yo pueda meterme a la policía? Aún decir Y ellos decirte Sí, esto, 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 esto Y esto es los beneficios O mira Tú puedes llamar en tal sitio Que estoy perdido O decime por lo menos Dónde entro O sí, mira No, allá te meten preso Allá te paran Tú eres Sospechoso Tú tienes el pelo largo Eres sospechoso Tú tienes un arete Eres sospechoso Tener tatuaje Eres sospechoso Porque todavía vamos En los años 50 Entonces Volvamos después Han dado una reforma Por ahí Que se está batallando Por eso Vuelvo y repito Como siempre El presidente No tiene la culpa De esto El presidente Es un mandatario Es una persona Que Carne y hueso Que siente Padece Familia Esposa El presidente Lucha Para que estos cambios Se den En este gobierno La gente Está un poco Más distraída Está más contenta Con este gobierno Porque aquí Se está viendo Mucho trabajo Él no va a poder Solo con toda Esta corrupción Que haya Pero está trabajando Está trabajando Lo importante No podamos culpar Al presidente No podamos culpar A este gobierno Sí A los seguidores Sí que Le llegue La noticia Como son Sí que Apoyemos Nuestra junta Vecino El presidente Ha ido A muchas juntas Vecino En el país Pero no ha ido A la junta Vecino De San Francisco Macorri Él fue Afuera Visito La república Dominicana Entera Digo así La república Dominicana Entera Porque La gente A veces Los que están afuera Creen que República Dominicana Es Punta Cana Y nosotros Tenemos que decirle A ellos No La república Dominicana No solamente Es Punta Cana Es una parte Es un risol De nosotros Para mucha gente De fuera Creen que El aeropuerto Es Punta Cana No Hay mucho Aeropuerto allá Entonces Para que la gente Sepa que La república Dominicana Entera Es bonita Por todos lados Y gente buena Pero quitarse eso Tú sabes Le digo en este tema Porque Para muchas personas República Dominicana Repitiendo Creen que Es Punta Cana No Están equivocados La lucha Contra estos Reténes Gracias a Dios Está mejor Gracias a Dios Llevan a quitar esto Que tenían A uno Es jodido En el sentido Es jodido Que Es ser un dame No se hizo nada No se arregló nada Con eso De que Ah que mira Con retén Ah mira No, no No se hizo nada Es mentira La política Es dura de entender Hay muchos Que hablamos de política No entendemos Muchos hablamos De 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 muchas personas Que están nombradas Con otros Que están afuera Es difícil De entender Le digo Este Comentario Porque Todo Vas a A la misma Pero Gracias a Dios Que vamos Caminando Gracias a Dios Que Ahora mismo Lo que hay que pedirle Al gobierno Que Con una policía Más transparente Una policía Con menos atropello Que no se confundan Con una gente Que anda Con arete Con tatuaje Que ande Con pelo largo Ya eso Se eliminó De que Sospechoso No mentira Si usted lo paró Por ahí Y tiene su papel O su copia De su papel Porque la gente No anda con papeles Originales La gente anda Con su copia Está al día Déjalo tranquilo De que no Pues sospecha Sospecha Que no tiene documento Sospecha El que Ande sin cédula Sospecha El que El que Está fichado Y usted lo conoce Ya que tiene Varias fichas En el cuartel Ah no Pero tú eres Famoso Delencuente Esto y esto y esto Ah mira Tú estás sonando Es cosa así Pero no Dique sospecha Por el gusto Ya nosotros Basamos a eso Ya nosotros Cerramos esa Esa época Ya tenemos que Adelantarnos al tiempo Deje a la gente Vivir Deje a la gente Tranquila Usted sale A comprar una cena Por ahí Y no sabe Dónde va a parar Si tú no da ese dinero Dónde la cena Usted va preso Entonces eso es lo que Digamos Que en este tema Recuérdate Rten Toque de queda Y cuidarle civil Cuidar a la gente Que anda en la calle Que pague impuestos Eso es lo que hay Cuidar Recuidarle Deje a ver Tengo una foto aquí La vocala Para que ustedes sepan Aquí Para que se suscriban También Aquí lo tienen Tengo Un amigo mío Que también Está haciendo Su sueño Que también Está trabajando Duro Tiene su canal Que se suscriban Kiki Sonido Se llama Es un muchacho Del barrio Amigo mío Hermano Que lo hicimos juntos Aquí lo voy a decir La descripción Para todo tipo De evento Boda Bautizo Cumpleaños Eventos Religiosos Y deportivos Teléfono 809-124-0007 Mucho video Expone De mucho evento Entonces Unidos somos más Hasta la próxima Y el miedo Que provoca En vez de proteger Me causa Estreo